Canal 12, más visión en tu televisor. Noticias 12, más visión en tu televisor. Noticias 12, más visión en tu televisor. Los comunitarios y los pobladores describen la devastación que dejó el paso del huracán Iota sobre esa zona. Castalia Zapata nos cuenta mucho más. En la comunidad Los Arados, municipio de Mozonte, Nueva Segovia, aún llueve, aseguran los habitantes quienes reportan destrucción de puentes y crecidas de ríos. Como amanece hoy el río, con bastante caudal. Anoche fue una lluvia intensa. Siguen las lluvias aquí, en esta comunidad, en este municipio. Continúan, hemos pasado los dos huracanes. Hemos tenido afectaciones, tanto en la producción como en los daños de los caminos, en los deslaves de las montañas. La cordillera de Ipilto y Jalapa sigue siendo mención de agua. Las nubes están completamente cargadas. Probablemente esté lloviendo por la tarde. Esto es causa, hermanos. Tal vez tomamos un poco de conciencia de las despales, de las quemas. Ya la naturaleza está cansada. Pues tal vez esto nos hace recapacitar, mis hermanos. Hoy así amanece el río. No hay pase. En ningún lado. Solo tenemos un puente nada más, que es el que por ahí nos estamos pasando hasta ahorita. Gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas hasta la vez. Los trabajadores lamentaron que sus cultivos se hayan perdido y a la vez solicitaron medicinas. Aquí en la comunidad los hará más de 150 casas. De una u otra forma fuimos afectados por estos dos huracanes. Pasó en este caso el huracán Eta y ahora el Iyota, que ahora que acaba de pasar. Durante que se vino esto, teníamos esperanza de salir adelante con eso. Pero ahora con estos dos, en lo menos que pasaron, hay muchas afectaciones en varios casos. Y el caso de nosotros, porque mi compañero sembró tres arrobas de frijoles y esas están perdidas. Porque todas se pudrieron y esa era la única esperanza. La situación es que durante todo esto pueden venir muchas enfermedades, como estamos pasando ahorita, la epidemia. Y necesitamos también medicinas que nos ayuden, porque el agua, estamos agarrando ahorita de agua desquebrada. Y eso también trae muchas enfermedades. Y exclusivamente, que yo tengo un niño que es crónico a eso, parece neumonía. Y eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso también necesitamos este medicamento, porque hay muchas enfermedades ahora. Tenían la esperanza de sacar bastantes frijoles, pero estos dos huracanes han afectado mucho. Y ahorita, ya como ella decía, el río está siendo afectado. Una también, porque se están viniendo derrumbe. Ahorita el agua está puro lodo. Una causa son los despales, porque ha habido muchos despales y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y tras el paso del huracán Iota sobre el territorio nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos no reporta ninguna víctima mortal, al menos en sus atenciones prestadas acá en la ciudad capital. No obstante, se registran incidentes con caídas de árboles. Veamos. El jefe de estación de bomberos de Managua, Raúl Ramos, dio a conocer que durante las lluvias ocasionadas en la capital producto del huracán Iota, realizaron unas 22 atenciones y la mayoría fue por caída de árboles. Dentro de las atenciones, pues, más que caídas de árboles, sobre algunas viviendas que se tuvieron que ir a despejar las vías y algunas paredes, pues, también que estuvieron a punto de colapso, pues, ahí se hicieron evacuaciones de algunas personas. Igual, pues, los cortocircuitos, porque sabemos de que cuando hay demasiado viento, hay una cantidad de agua, pues, la parte eléctrica tiende a dar problemas, ¿no? A veces tenemos algunos cables mal empalmados en nuestras viviendas. O sea, el producto del movimiento de los vientos, eso influye también dentro de las viviendas que puedan dar este problema, en este caso cortocircuito, ¿no? Gracias a Dios, pues, la parte siempre de las emergencias comunes, pues, bajaron un poco el caso de los accidentes de tránsito, pues, no tuvimos gran cantidad de accidentes. Dentro de las emergencias médicas, igual, pues, lo que más se dio, pues, y con respecto al huracán, pues, fue la parte de lo que son las caídas de árboles y los cortocircuitos. Los lugares, en el caso del Distrito 2 de Managua, ¿no? Hablamos de los barrios como Cristo del Rosario, Linda Vista, La Brisa, aquí al lado de San Sebastián, y al lado de la Arracachaca, ¿no? Que son los lugares, pues, que hay gran cantidad de árboles, y que muchos árboles, por ser tan viejos, y, entonces, lógicamente, la gran cantidad de agua les socavó las raíces y muchos de ellos hicieron colapso, ¿no? Ramos afirma que no reportan atención por pérdidas humanas, lo que demuestra que la población acató las medidas de prevención. Al final, lo que menos tuvimos fue incidentes de personas que hayan perdido la vida, ¿no?, en este sector de lo que es Managua, ¿no? Eso significa que todas las medidas preventivas que nosotros hemos venido dictando de un inicio, ellos las han acatado y, entonces, esa ha sido la ventaja, pues, de que no tuvimos pérdidas humanas que lamentarnos. Estuvimos disponibles con alrededor de ocho medios y un total de 62 bomberos, ¿no? Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Autoridades del gobierno reportan que ya se están realizando las acciones de retorno de las personas que estaban albergadas por la emergencia provocada por el huracán Iota. Veamos. El gobierno de Daniel Ortega informó que ya se ha iniciado el retorno de personas que fueron evacuadas de sus viviendas por el paso del huracán Iota. Las familias, lo primero que nos piden es poder retornar a sus hogares, a sus casas, a sus comunidades, y en cuanto es seguro, se asegura, se garantiza el traslado. Tenemos a estas alturas 7.098 familias todavía albergadas, representan 35.490 personas. Esta tarde seguirán saliendo familias a sus lugares, a sus comunidades, acompañándolas, asegurando que vayan con Dios, que vayan bien. Y por otra parte, garantizando también que las 124 escuelas que fueron utilizadas para seguridad de nuestros hermanos que tuvieron que albergarse, ya puedan disponerse a partir de este fin de semana, porque tenemos los programas de primaria y secundaria a distancia en el campo. Asimismo, la funcionaria detalló la rehabilitación de servicios básicos en varias zonas azotadas por el fenómeno natural. El compañero Salvador Mansell nos informa que tenemos ya restablecido el servicio de energía en la costa caribe a 46.028 viviendas y en el resto del país a 189.572 del total de 290 que habían perdido, es decir, el servicio de energía como consecuencia de este destructivo, desastroso huracán Iota. 290.000 familias perdieron el servicio eléctrico, se ha restituido ya a 235.600, de los cuales 46.028 en la costa caribe y 189.572 en el Pacífico. Marcos Medina, Noticias 12. El gobierno de Nicaragua accederá a fondos de más o menos 10,7 millones de dólares correspondientes a un seguro de riesgos de catástrofes que fue financiado por la Unión Europea. Veamos. El gobierno de Nicaragua tendrá acceso a 10,7 millones de dólares como parte de la activación del seguro contra riesgos catastróficos en el Caribe, CCRIF por sus siglas en inglés. Dicha iniciativa se realizó en coordinación con el Consejo de Ministros de Haciendas o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Actualmente en la región son miembros del CCRIF, Nicaragua, Guatemala y Panamá, cuyas cuotas de afilación también contribuyen a la sostenibilidad financiera de la institución. La activación del seguro luego de la situación de emergencia provocada por el huracán ETA ha permitido al gobierno de Nicaragua, miembro del CCRIF, recibir un pago de 10,7 millones que le ayudará a poner en práctica las primeras actividades de emergencias, responder de un mejor modo a las necesidades inmediatas de sus poblaciones y continuar garantizando el acceso a los servicios críticos. El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, dijo que están conscientes de la vulnerabilidad de la región centroamericana frente a la amenaza natural, exacerbadas por los efectos del cambio climático y de los altos costos de la rehabilitación y reconstrucción posterior a los desastres. Por eso están comprometidos y apoyando a los países de la región para que puedan fortalecer su resiliencia frente a los desastres naturales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Y la Iglesia Católica, en particular la Arquidiócesis de Managua, realizará este fin de semana en todas las parroquias de Managua, Masaya y Carazo, una colecta para apoyar a los damnificados por el paso del huracán Iota. La información fue divulgada por el Cardenal Leopoldo Brenes. La Iglesia Católica ha iniciado una campaña de recolección de fondos para apoyar a los afectados por la emergencia. Provocada por los fenómenos naturales Iota y Eta. Han dispuesto sus cuentas bancarias para cualquier ayuda. Estoy orientando a realizar una colecta en el marco de la fiesta de Cristo Rey este próximo domingo 22 de noviembre en todas las parroquias y comunidades del Arquidiócesis de Managua para apoyar a nuestros hermanos de la región autónoma costa del Caribe Norte, quienes recibieron el impacto directo de dos huracanes en menos de 15 días. Lo recaudado en las colectas será entregado directamente a Monseñor Pablo Smith, administrador apostólico de la diócesis de Ciuna. Muchos me preguntaban dónde enviar. Y proponemos dos cuentas, dos números de cuentas. Y los que deseen realizar sus depósitos bancarios deben utilizar el concepto donativo Costa Caribe. Cuenta en Córdoba, en la FICE, 1-00-20-2417, a nombre de Tesorería Curia Arzobispal. Cuenta en dólares, en BAC, 35-49-04948, a nombre de Arquidiócesis de Managua. Utilizando el concepto donativo Costa Caribe, nuestro ecónomo general, el padre Héctor Treminio, sacará ese depósito y lo entregará a Monseñor Pablo. Él, junto a sus sacerdotes, sabrán destinar de la mejor forma esta generosidad de todos ustedes, mis buenos hijos, de esta Arquidiócesis. El cardenal explica que este es un buen momento para practicar obras de misericordia, propias del cristianismo, y compartir lo poco que se tiene con los más necesitados. De manera especial, nuestra cercanía para los hermanos de la diócesis de Siuna, que en menos de 15 días ha sido azotada por dos fuertes huracanes. En el primero, qué dicha, no se perdió ninguna vida humana. En este segundo momento, el idiota entra con más fuerza, y desgraciadamente hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas. Eso trae un dolor grande a la familia nicaragüense, pero también esta familia nicaragüense, una familia de fe, y que confía en estos momentos difíciles, en esa presencia amorosa del Señor. Y con el paso del huracán Iota y las fuertes lluvias que ha caído sobre el territorio nacional, los suelos se encuentran totalmente saturados de agua. Esto indica que existe alta probabilidad de que continúen los deslizamientos, según expertos. Veamos más detalles en el reporte de Darlene Telles. El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que tras los huracanes el terreno queda inestable ante tantas lluvias, por lo que se podrían generar deslizamientos, por lo que insta a la población a estar atenta ante las siguientes señales. Por ejemplo, en las casas, si la casa está haciendo, si se miran fracturas, si se miran zanjas, si en las paredes se está dañando, si se está fracturando, si se mira que el piso, de repente hay un piso que se está moviendo, aunque no sea constante. Las paredes y los pisos pueden inclinarse también, las paredes pueden separarse de las columnas, de las partes que están verticales, y se están abriendo grietas en los muros también, o en el patio. Entonces, todas esas son advertencias. Otra cosa importante son los rugidos, o los ruidos anormales que se puedan oír desde la montaña o desde el cerro, porque el acomodo de la roca hace rechinar y sale un ruido extraño para los lugareños o para los habitantes. Entonces, eso hay que ponerle mucha atención. Rodríguez afirma que todo el país tiene suelos inestables. Ahorita todo el país tenemos suelos muy inestables, y principalmente en la zona central, en la parte norte, en la parte montañosa, pero también no necesariamente que sean grandes montañas. Pueden ser lomas también, los caserillos o las casas que están ubicadas al pie de la loma, o mismo en la loma, pero que tienen otra pendiente arriba, entonces deben de estar muy atentos. También todos los asentamientos que están cercanos a los ríos, porque los ríos socavaron las partes laterales del cauce, y eso inestabilizó los asentamientos que están entre una montaña, por ejemplo, y un río. Es peor. Noticias 12, Darlene Tellez. Algunos expertos en meteorología aseguran que de cara al fin de semana se registrarán lluvias en gran parte del territorio nacional. Veamos. El pronóstico de los expertos indica que habrá un fin de semana lluvioso en Nicaragua debido al ingreso de una onda tropical. Se sigue el monitoreo de este sistema de baja presión, que es el que tiene la posibilidad de un 10% de formación ciclónica, y que lo estamos monitoreando para este fin de semana. Mientras tanto, en el mapa sinótico encontramos tres ondas tropicales que siguen circulando, una atrás de las atillas menores y dos adelante de las atillas menores, y el sistema de baja presión localizada cerca de Panamá y un frente frío que sigue avanzando sobre el territorio del Golfo de Honduras. Mientras tanto, para el día 20 de noviembre mantenemos siempre la circulación de este sistema de baja presión, que se mantiene en movimiento en las zonas de Panamá y Costa Rica. La onda tropical sigue circulando hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente Nicaragua y Honduras. Otra onda tropical sigue avanzando sobre las zonas del Caribe, y otra onda tropical está atrás de las atillas menores y un canal de baja presión débil que viene atrás también en el Atlántico. Aquí tenemos el frente frío que sigue circulando de la zona de la península de Yucatán hacia Cuba. Mientras tanto, la onda tropical número 46 estará ingresando al territorio nacional para más tardar el día 21, del 20 a 21 estará ingresando generando unas condiciones de lluvia. Por otro lado, señalaron que el potente fenómeno Iota ya ha desaparecido de los radares y solo han quedado las secuelas del desastre. Las temperaturas máximas para la zona de Occidente, 30 grados centígrados, 26 grados centígrados, Ocotal y Madrid, Esteli, Matagalpa, Ginoteca de 24 grados centígrados, Managua de 28, Ginotepe de 26, Rivas de 27, en la zona de Huaco hacia San Carlos de 27 a 29 grados centígrados, Muelles de los Bueyes 26 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilby 27, Triángulo Minero promedio de 26 a 29 grados centígrados. En relación a los vientos, existen posibilidades que desde la zona de Somoto, hacia la zona del área de Huaco, hasta Muelles de los Bueyes, tengamos ráfagas de vientos superiores a 38 kilómetros por hora que se pueden estar presentando repentinamente. Recomendamos siempre tener cuidado con estas posibles lluvias que podrían incrementar aún todavía los caudales de los ríos, aunque aunque estén disminuyendo, estas lluvias se mantienen con posibilidades de incremento debido a que podamos tener pues algunos efectos que puedan afectarnos. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, les contamos cuál es el impacto que han dejado estos huracanes, no sólo en el territorio y en las poblaciones, sino también en nuestra economía. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como le mencionábamos, hay algunos expertos en economía que aseguran que el impacto del huracán Iota no sólo afectó el territorio nacional y los poblados, sino también generará severos daños en nuestra estabilidad económica. Veamos. Tras el paso de dos huracanes en Nicaragua, la economía se verá afectada grandemente de futuro porque los precios de 29 productos de la canasta básica podrán dispararse por las pérdidas que hubo en el campo, dijo el economista Luis Murillo. Bueno, la va a impactar de una manera negativa porque recordemos que el país es un país eminentemente agrícola y sobre todo con dos crisis en donde la economía de subsistencia es la que está prevaleciendo. Estos dos huracanes prácticamente vienen a agudizar la situación del sistema agropecuario que antes de este huracán y de las crisis ya estaba teniendo falta de financiamiento, falta de asistencia técnica y con esto prácticamente se van a perder la mayor parte de las cosechas y se va a generar, digamos, un aumento de precios. Hasta el momento el proceso inflacionario estaba contenido en menos del 3.54%. Sin embargo, con esta situación posiblemente vamos a tener, digamos, un repunte de aumento de los precios, sobre todo en la parte de los 29 productos, de los 53 productos, los 29 productos son de los productos alimenticios de la canasta básica. Murillo dijo también que los productores necesitarán asistencia técnica y financiamiento. Acá creo que debería de establecerse un plan de financiamiento y de reactivación a ese sector porque esto va a repercutir no solo en este año sino que en el ciclo posterior de la economía. Bueno, yo diría que se debería de aprovechar el momento y hacer un censo para ver cuáles son los productores y sus necesidades. A partir de ahí se podría, digamos, establecer un plan de asistencia técnica, semillas mejoradas, control de plaga que, dicho sea de paso, el MACFOR y el INTA o el IPSA también no están cumpliendo su labor. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por tu reporte. Y las alcaldías de administración opositora han quedado solas en medio de la emergencia climática que se ha generado por el huracán Iota. De hecho, están apelando a diferentes sectores para que les ayuden y atender a sus comunitarios. Veamos. Tras el paso devastador del huracán Iota sobre Nicaragua, las alcaldías bajo administración opositora han enfrentado los estragos sin ayuda de las autoridades del SINAPRED ni del gobierno central. Como todo el mundo lo sabemos, venimos saliendo de una tempestad, comenzando a revivir los caminos a mano, a puro pulmón de los productores, cuando los azota el otro, que no terminamos el uno, cuando el otro está en lleno. El más problema que yo he tenido, hermano, aquí en la comunicación del puente Salida Rosario. Bueno, primero me apoyó una máquina, y ahora ya se aburrieron, el seguro, y no me quisieron apoyar. La dificultad más tremenda que tenemos ahorita es los caminos, los caminos rudales. En las comunidades están aterradas, hay muchos revenidos. El Ventorral azotó duro las fincas, ¿verdad? En las fincas de café, los balos cayeron el café, los vieneros aterraron las fincas de café. Y tenemos por lo menos de Rosario a la comarca de Guano, completamente averillado, aterrado. Tenemos Santo Domingo, Cedrale, lo mismo. Tenemos paredes, tenemos Arenales, San Pablo abajo, unos 10 kilómetros que están trozados, y no pasan ni moto ni nada. Y así sucesivamente fue una tragedia bien tremenda ahora en este municipio. Lanzaron un llamado a quienes puedan colaborar con estas poblaciones que fueron severamente afectadas por el fenómeno natural. Todos me llaman, tenemos a tierros alcaldes, tenemos viviendas que se las llevó el cine, el viento, tenemos casitas y de plástico también, verdad, que es precaria el asunto. Entonces, todas esas demandas las tengo en la comarca de Guano. Y incluso, pues, despejando cerca de una cantarilla que es de alto duretor, Camino a Rosario, está tuve un muchacho averillado de la Asamblea Municipal. Después, gracias a Dios, pues, se le dio tratamiento y no pasó más. Y más que agradecerle a nuestro Dios porque no tenemos vidas que lamentar sobre este muchacho que fue golpeado por un trozo, ¿verdad? Bueno, en la forma que yo necesitaría, tenían fondos, ¿verdad?, para alquilar máquinas y despejar los caminos de las comunidades, ¿verdad? Yo sé que aquí hay maquinaria, ¿verdad?, que se rentan y tenían unos fondos para despejar la gran mayoría de las comunidades que están afectadas, ¿verdad? Para que siempre llegue la comunicación porque estamos a la década de la confesión capitalera. Marcos Medina, Noticias 12. Y los estragos del huracán ETA también impidieron que la materia prima de zonas francas llegue a sus destinos. Esto provocó, a su vez, que se realizaran suspensiones colectivas en algunas zonas francas, reportan organizaciones sindicales. Johanna Arce del movimiento Marielena Cuadra dio a conocer que a unos 10.000 trabajadores de las amaquilas se les suspendió sus labores con goce de salario, producto que el huracán ETA dejó graves afectaciones, ya que la materia prima se trae desde Honduras. El sector de las maquilas es uno de los sectores más golpeados en Nicaragua. Con la situación del huracán ETA se llevó, ¿verdad?, se dejó en vulnerabilidad, podríamos decirlo, algunas empresas de zonas francas, entre estas, ¿verdad?, el movimiento de mujeres Marielena Cuadra, hace un monitoreo responsable de la zona franca, que son los sectores más vulnerables con los que trabajamos. Tiene presencia en San Marcos, en Mazatepe y en Rivas. En este momento, pues, han suspendido, ¿verdad?, hasta cierto punto las labores de los trabajadores a raíz de la situación de ETA, porque la materia prima de ellos viene específicamente de la planta de Honduras y sabemos que Honduras, con el paso del huracán ETA, se vio sumamente afectado. Y en este momento, ¿verdad?, estamos pasando con la situación del IOTA, que es el huracán que acaba de afectar grandemente Nicaragua, ¿verdad?, afectando la región del Caribe. Siempre, pues, hay un estado de vulneración de los derechos. Arce dijo que producto de los huracanes, los precios de los productos van a subir y los más vulnerables son trabajadores del sector maquila. Recordemos que esto del huracán no solo conlleva una crisis, que las familias nicaragüenses necesitan apoyo, ¿verdad?, por la situación que se está pasando, sino también que se viene a generar una situación donde los precios de los productos también van a subir y los sectores más vulnerados en este sentido, pues, son los sectores de zona franca, donde se tienen los salarios más bajos. Nosotros, como Movimiento de Mujeres Mariana Cuadra, seguimos haciendo verde este monitoreo. Hasta el día de hoy tenemos 17.000 desempleos en el sector de la zona franca y, pues, se espera que en el transcurso de que vayan pasando los meses va a ir, ¿verdad?, en aumento, lamentablemente. Esto conlleva que hasta un 50%, un 50%, ¿verdad?, son despedidos hombres y mujeres. Sin embargo, las mayormente afectadas son las mujeres, ¿verdad?, porque siempre son las que están pendientes del cuido de los niños, que son las que están pendientes del cuido de la casa. Y si bien es cierto, en la región del Pacífico, en el caso del huracán Iota, no tuvo la grande secuela o las grandes afectaciones, de alguna u otra manera afectaron, ¿verdad?, a las familias nicaragüenses, porque prácticamente todo Nicaragua se vio inundada por el paso del huracán y esto afecta a los sectores más vulnerables, que son las mujeres que están en la zona franca. Noticias 12, Darlen Telles. Y en medio de los desastres naturales, las redes sociales se convierten en algo muy importante y primordial para informar lo que está sucediendo. Veamos cuáles serían los usos adecuados que se le deben de brindar a estas herramientas. El sociólogo Miguel España destaca la importancia de las redes sociales ante desastres naturales, sobre todo porque a través de estas se puede obtener de primera mano, junto a medios de comunicación, lo que está ocurriendo desde el lugar de los hechos. Tiene una gran importancia de que aún la persona que está más metida en el corazón de Bozahuá, en Musahuá, por ejemplo, tenga un celular y tenga acceso a internet y tenga una red social para así comunicar lo que está pasando en esas comunidades, que nosotros, los del Pacífico y a veces los del Norte, nos olvidamos de que existen esas comunidades, un montón de comunidades que están en el olvido y que es necesario ahora, como el aprendizaje que nos deja estos huracanes, es de que realmente se debe de pensar para el futuro de Nicaragua, dentro de una planificación de desarrollo en todos los niveles, integrar realmente, integrarnos con la costa Caribe, generando mayores riquezas, mayor desarrollo en infraestructura, pero, digamos, pensando desde el punto de vista de los desastres o fenómenos naturales que pueden acaecer en esos lugares para ir avanzando hacia la prevención. Por último, creo yo que es importantísimo también considerar lo siguiente, de no revictimizar a las víctimas de producto de este desastre social que ha provocado este fenómeno natural extremo, como son ETA y IOTA. ¿Cómo se revictimiza? Bueno, usted le da un saquito de frijol y se toma la foto y después la monta en sus redes sociales. El sociólogo dijo que a través de las redes también se puede crear empatía y de esta manera solidarizarse con las personas refugiadas. Ante las situaciones de necesidad de emergencia como la que hemos estado viviendo producto del huracán ETA y después el IOTA, es de que existe la posibilidad de generar solidaridad y empatía en las personas. La empatía es connatural a las personas porque es parte de la constitución neurológica de todas las personas a través de lo que se denominan las neuronas espejos, a través de las cuales podemos nosotros crear empatía, o sea, ponernos en los zapatos de las demás personas que sufren al ver el sufrimiento. Pero debemos también ser más claros y conscientes de verificar las fuentes de información porque pueden haber personas malintencionadas con otros intereses que pueden utilizar las redes para el autobeneficio. Para Noticias 12, Castalia Zapata. La Alcaldía de Managua ha realizado un recorte presupuestario para el 2021. Hay quienes aseguran que esto es una merma significativa en cuanto a proyectos. El concejal Marvin Martínez afirma que producto que los préstamos internacionales no accedieron a la municipalidad por falta de gobernabilidad, el presupuesto de ingreso y egreso 2021 será de 6.705.495.078 Córdobas. Este fue presentado en sesión extraordinaria por la municipalidad. Este presupuesto 2021 tiene la característica que es un 15% inferior al presupuesto 2020 del actual año porque creemos que, bueno, se han visto diferentes dificultades en la recaudación, pero más allá de la recaudación se han visto que los préstamos internacionales que se tenían planificadas en la proyección presupuestaria no cumplieron con los desembolsos en este año por la falta de gobernabilidad que se mantenía en el país. Todas las obras de programas y proyectos que se han ejecutado en este 2020 fueron gracias a la recaudación que se hizo, una recaudación exhaustiva donde los ciudadanos se comprometieron de una o de otra forma obligados y eso que cambiaron algunas modificaciones en el impuesto de bienes inmuebles, pero con la novedad de que nosotros, las bancadas de oposición, aprobamos este presupuesto porque creímos que además de ser inferior a un 15%, no va a tener una carga presupuestaria por las circunstancias que estamos viviendo en Nicaragua. En Nicaragua constantemente vivimos acechados por pandemia, vivimos acechados por catástrofes naturales, pero también por la gobernabilidad del país, la inseguridad que se da, por lo tanto los presupuestos varían en sus proyecciones y en cada uno de los rubros. Martínez afirma que aún así las proyecciones es cumplir con las demandas. En este caso el plan de inversión 2021 contempla más de 300 obras que se van a realizar y en este sentido pues no creo que se disminuya la proyección que se tiene, lo que sí es que no se va, no se espera que los demás programas y proyectos se desarrollen como digamos la rehabilitación de la pista Juan Pablo II que viene de presupuesto en presupuesto y no vemos avances en esa obra. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, familiares de un preso político aseguran que este fue trasladado de emergencia desde la cárcel hacia un hospital. Veamos más detalles en el siguiente reporte. María Mercedes Alemán, madre del preso político Brian Kessler, denuncia que su hijo fue llevado de emergencia al hospital alemán nicaragüense en donde ella se hizo presente, sin embargo recibió humillaciones y amenazas por parte de los custodias y al final no obtuvo información. El día de ayer mi hijo estuvo en el hospital, en el hospital alemán, el trabajo que yo me di cuenta que estaba ahí él, yo me fui directamente a ver la situación de su salud y cuando yo llegué ahí en el hospital, llegué, llegué y en ese momento anduve preguntando por él, ¿verdad? Porque como madre tenemos que preguntar en el hospital, ahí para emergencia, ¿dónde está mi hijo? Y me dijeron que no me daban ninguna información. Luego les pregunté a unos oficiales del sistema y tampoco me dieron información de mi hijo. No me dijeron nada de qué es lo que tenía ni nada. Entonces yo traté de lograr a ver a mi hijo, pero ya casi cuando al final, cuando ya se iba. Y me trataron realmente, me humillaron como ellos quisieron, porque en el momento que yo quería ver a mi hijo, había una guardia que lo tapaba y no me dejaban verlo. Me tenían que decir que me retirara definitivamente. La madre de Kessler asegura que el reo ha estado presentando serios problemas de salud. Bueno, el problema que está pasando a mi hijo, ¿verdad? En las circunstancias que yo he ido a verlo a la visita, él ya me había dicho que le dio un preinfarto, que lo sacaron solo afuera y que le pusieron una pastilla debajo de la lengua. Y yo le dije, ¿por qué te pusieron eso si vos no apareces de eso? Y ahora el transcurso que él ha tenido también es que está padeciendo del azúcar y tiene problemas de la gastritis, que él vomita la sangre y echa sangre por las narices también, mi hijo. Tiene tres fallas, ¿verdad?, de salud. Yo necesito que saquen a mi hijo, ¿verdad?, que la Cruz Roja venga a ver a todos esos presos políticos que tienen muchas enfermedades y creemos, ¿verdad?, y tenemos fe en Dios que todos los presos políticos salgan libres. No me dieron ninguna información, solo me alejaban. Yo, como les digo, ni los médicos ni ellos me dijeron nada. O sea, que yo no sé nada de mi hijo sobre su salud, solo sé que él ha estado en mal estado de su enfermedad. Porque realmente mi hijo es un preso político y porque él siempre ha luchado, su voz ha levantado que Nicaragua va a ser libre y que Nicaragua no es de Daniel Ortega. Y por eso más a mi hijo lo han ejecutado y como él ha andado en toda esta cosa. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y aunque usted no lo crea, el asesino de un joven opositor en la ciudad de Estelí quedó en libertad. Pese a que el juez lo encontró culpable, le absolvió la pena. Los detalles en el siguiente reporte. A un año de prisión fue condenado Abner Pineda y a la vez le otorgan el beneficio de suspensión de ejecución de pena, lo que indica que quedará en libertad. Este era acusado de homicidio imprudente en perjuicio del opositor Jorge Rugama. El abogado Eber Acevedo afirma que van a apelar dicha sentencia. Es decir, el día de hoy, porque Abner Pineda ya va a estar muriendo en su casa, ya que alguna vez él estuvo en la cárcel porque también se fue sumida de que no era así. Es tan aberrante esta sentencia que el juez, en su afán de querer expulpar o otorgar este beneficio al señor Abner Pineda, presenta unas atenuantes ridículas que ningún estudiante de derecho hubiera hecho. Ya que tenemos atenuante 1, no posee antecedentes penales. Y es cierto que para la analogía así debe ser dicho. Pero el atenuante 2 es reo primario. Es decir, esto es lo mismo. No posee antecedentes. Si es reo primario es prácticamente lo mismo. Él ya hizo más dos atenuantes. Atenuante 3, estado de arrebato. Dice que porque el señor Abner Pineda andaba en estado de ebriedad, eso le causó un estado de arrebato, lo que provocó que le quitara la vida a el señor Jorge Luis Lugama. Número 4, pena natural. Dice que Abner Pineda tiene secuelas psicológicas desde el año 2018 por ser un militante del Frente Sandinista. La pena natural es cuando uno, después de hacer los hechos, sufre una pena más grave que los hechos realizados. Pero tiene que ser después de los hechos que uno comete y no anterior. Pero lo más aberrante que el juez utiliza aquí y donde se deja ver su marcialidad política es cuando él dice que Abner Pineda presenta cuadros clínicos a raíz de los sucesos, y esto lo establece el juez y lo pone en negría en la sentencia para que nosotros no tocamos en la naturaleza, de los sucesos del fallido golpe de estado de abril del año 2018. Por su parte, la mamá de Jorge Lugama se pronunció ante dicha situación. Pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de eso yo sé que el gobierno es el agente que él necesita a los masesinos, porque la gente, a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente maleanta no. Yo les digo que a él le den un carnet. Noticias 12, Darlen Tellez. Increíble lo que está sucediendo en nuestro país, pero más increíble la siguiente información. Un par de periodistas del canal de televisión Notimap TV fue agredido, insultado y expulsado de un cementerio público por parte de supuestos funcionarios del FSL. Esto ocurre en el departamento de Matagalpa. Veamos. Esta fue la actitud prepotente, soberbia y agresiva que tomaron simpatizantes del FSLN contra un equipo de periodistas de Notimap TV, que daba cobertura al sepelio de una de las víctimas del deslave en el macizo de Peñas Blancas. Estábamos conversando con el primo de la fallecida, entonces él nos dijo que nos dirigiéramos hacia su tío, el esposo de doña Juana, mamá de la persona de la señora que falleció, la muchacha. En eso vino, nos persiguieron tres personas, trabajadoras de la alcaldía. De San Ramón. De ahí, de San Ramón, y en eso pues la mujer nos empezó a insultar, pero nosotros hicimos caso omiso de eso. En eso se le tiró encima primero a mi compañero, a Isabel, lo golpeó, después se me tiró encima a mí y me arrebató el celular. Entonces yo le dije, dame mi teléfono, nosotros andamos haciendo nuestro trabajo. Los que no respetan son ustedes, porque ustedes nos están insultando y todavía nos quitan el teléfono. Entonces dice, te voy a quebrar la cámara. Entonces yo le dije, eso no lo hagas porque es nuestro equipo de trabajo. Entonces en eso se le tiró a Isabel y le quitó el plástico, que andamos protegiendo la cámara de la lluvia. Y me tiró un golpe, no sé pues si se ve, me tiró un golpe en la boca, puño cerrado, y después me empujó. Y después me volvió a golpear, que fue que me rasguñó esta parte del dedo, esta parte de la mano. La mujer arremetió contra mí, me golpeó la cara, me botó los lentes y quiso arrebatarme la cámara mientras el otro tipo estaba grabando. Entonces mi compañera Flor vino a ella, le dijo a la mujer que por qué estaba golpeando. Si nosotros no queríamos, no estábamos haciendo nada malo, que respetara que nosotros andábamos trabajando. Y entonces vino la tipa también a ella, le golpeó la boca y nos dijo que nos iba a dar el teléfono, pero que nos saliéramos del cementerio. Entonces nosotros la seguimos y ahí nos iban tratando. De nuevo se protegió con Flor, le volvió a golpear la cara y a mí, en dos ocasiones me golpeó en esta parte de acá, me botó los lentes. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Este abuso se da un día después que varios periodistas de medios de comunicación independientes fueran bloqueados por autoridades policiales en la cobertura de la tragedia ocurrida en el Tumal Adalia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo oficial. Hay un lugar allá donde le estamos indicando. Allá hermano, allá, ahí, ahí. Estamos hablándole con educación, ¿ok? Sí, pero con educación también. Vamos a consultarlo, vamos a consultarlo, ¿ok? O sea, deberían de ser parciales porque... Marcos Medina, Noticias 12. Por supuesto, nosotros también rechazamos este tipo de acciones intimidatorias en contra del periodismo independiente que solo busca información respecto a los acontecimientos. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar, más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted, madres de excarcelados políticos expresan su cercanía para con la familia de Canal 12. Esto debido a los embargos que aún se mantienen contra este medio de comunicación. La madre del excarcelado político Bayron Estrada se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI, el medio televisivo. Bueno, desde el punto de vista que lo miro, es para callar las voces reales que se viven en Nicaragua, los casos, todos los asesinatos que el gobierno está haciendo, no quieren callar la voz del Canal 12, que es el canal, uno de los canales de libre expresión. El gobierno actual pretende callarnos las voces, y eso será mentira que nos va a callar a todos los 7, 8 millones de personas de nicaragüenses. Y pues me solidarizo con el señor dueño del canal, porque para nosotros sería muy doloroso que cierren el Canal 12. Yesenia Estrada destacó el trabajo informativo de Noticias 12. Que ayuda mucho a los familiares de presos políticos, haciendo sus publicaciones, sus grabaciones, en ayuda, en demanda, hacia la libertad de Nicaragua. Y por eso es que el gobierno, por medio de la DGI, de los impuestos que son arbitrariamente, que no son lo que ellos dicen, sino lo que ellos imponen, la DGI. Imponen los impuestos demasiado altos, acelerados y altísimos. Entonces por eso le quieren callar la voz de los periodistas, persiguen, hacen persecuciones de periodistas, quitan equipos. Entonces vivimos hoy en día, vivimos en un país sin libertad de expresión. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y Canal 12 debe continuar informando a los nicaragüenses en medio de los acontecimientos de nuestro país. Señalan algunos analistas que también expresan su rechazo a las acciones intimidatorias contra los medios independientes. El analista Juan Velásquez se solidariza con dueños de Canal 12 ante embargo y solicita a las autoridades a reconsiderar dicha situación. Reiterar mi amistad y solidaridad con los propietarios del canal, mi deseo, mi mensaje para que ambas partes, tanto la alcaldía de Managua como la autoridad del Canal 12, puedan llegar a una armonía financiera, un pacto armonioso para que la permanencia del Canal 12 en los hogares nacionales, que se conserven tanto las posiciones y puestos de trabajo que hay ahí, la generación de opinión, el entretenimiento a los menores, el mensaje de afecto que lleva siempre el Canal 12 a la población nicaragüense, y que nuevamente pues la conveniencia del gobierno ante la proximidad del año electoral de contribuir teniendo siempre un canal como ha sido el Canal 12 durante décadas, un canal neutral, un canal que no es conflictivo para el gobierno de ninguna índole, de ninguna manera, y que nuevamente insisto en la conveniencia de que exista un pacto financiero armonioso para ambas partes y que el Canal 12 continúe entre nosotros. Noticias 12, Darlin Tellez. Y algunos teólogos recomiendan que a los niños se les debe educar para la paz a través de juguetes que no representen violencia. Veamos más detalles. Se acerca la temporada en donde los niños reciben juguetes y es necesario que se tome en cuenta que para brindar una educación de paz no se le deben regalar juguetes bélicos, dijo la teóloga y docente Blanca Cortés. Bueno, la clave es educar para la no violencia, educar para la paz, porque la paz se construye desde la niñez, son los modelos de relaciones los que van haciendo que tengamos prácticas de adultos violentas o agresivas o de no diálogo. Entonces, la clave está en cómo educamos. Y eso pasa en todos los niveles, no solo en la comunicación, pero también en los juegos. ¿Qué tipo de juegos practican los niños y cuáles nosotros estamos induciéndoles a jugar? ¿Qué tipo de juguetes regalamos a los niños y a las niñas que tienen que inventarse un enemigo para emplearlos? Entonces, también los tipos de palabras que usamos, cómo resolvemos, a veces sencillas conversaciones, cómo las resolvemos, ¿verdad? Los niveles de agresividad con que se resuelven. Entonces, todo eso lo va captando la niñez y luego, como adulto, aprendió, entonces, a resolver así. Y si nos gusta vivir, ¿por qué entonces vamos a educar para matar o para pelear? En este tiempo en que se aproxima a la Navidad, generalmente buscamos regalos. Y entonces, es doloroso ver que la industria, la industria amplia de la juguetería, fabrica juguetes como espadas, como metralletas, pistolas. Yo creo que eso, en un mundo tan violento, ya deberíamos haber eliminado ese tipo de juguetes. Entonces, porque el niño, para que ese juguete tenga sentido, necesita simular que está matando a otra persona. Cortés dijo también que los padres deben participar en juegos educativos con los niños. Que los padres se involucren, que podemos decir, yo no tengo tiempo para jugar y por eso salimos del apuro y damos cualquier juguete. Pero sí necesitamos apartar un tiempo para ver cómo ellos se van desarrollando, pero también desde que adquirimos ese juguete, ¿verdad? Adquirir juguetes que les van a ayudar a ellos a ver al otro niño o a la otra niña como iguales. Entonces, procurar juguetes inclusivos, juguetes educativos, juguetes que invitan a la diversión sana. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En Noticias Internacionales, el paso de Iota por Honduras ha dejado deslaves e inundaciones en varias zonas. Veamos más detalles. La aldea conocida como Plancito Tazuyapa, entre El Dorado y la aldea San Luis Planes. En un lugar específico conocido como Las Quebradas, hay 12 personas que están atrapadas por un deslave que soterró 12 viviendas y dañó 8 viviendas más. Estoy con el Teniente Celso Paz, del Cuerpo de Bomberos, quien nos habla con relación a esta situación que se da en esta aldea. Muy buen día, así es. Hemos recibido lo que son reportes de esto, más que todo de una parte de la montaña donde han habido bastantes daños. Esto por tanto los deslaves que se han provocado. Algunas personas están aisladas, sin poder salir por lo mismo, porque está lo que es ya todo el terreno ha cedido y las fisuras que hay son bastante grandes. Las cantidades de lodo que hay también no permiten que las personas puedan circular. ¿Hay 12 personas atrapadas? Sí, hemos tenido lo que es el reporte de lo que es la aldea de Los Plancitos, la 18, donde son aldeas que son muy vulnerables y sabemos la cantidad de agua que ha caído. Esto ha hecho que esa tierra llegue a deslizarse y esto es lo que ha dejado a esas personas incomunicadas o podemos decir atrapadas. Buenos días, compañeros en Estudios. En efecto, miren cómo se encuentra la carretera internacional CA11 a la altura de la comunidad de campamento en el municipio de Santa Rita Copán. Estamos realizando una travesía rumbo al puente del río Tutu, tal cual pues tienen comunicados los sectores del casco urbano de Santa Rita Copán, el municipio de Copán Ruinas y la aduana El Florido. Pero acá en campamento se ha venido este terrible deslave. Mira, hay varias casas afectadas. El paso vehicular está cesado. Hay una enorme fila detrás de mí de vehículos, por lo cual se dificulta aquí el paso debido a la luz de tierra que hay acá. Miren, aquí hay de todo. Aquí hay árboles, rocas. Es increíble lo que ha ocurrido en horas de la madrugada acá en este... Y las tierras agrícolas en Guatemala también resultaron afectadas por la llegada de Iota a la región centroamericana. Veamos. Aunque la amenaza de Iota ha disminuido para Guatemala, el recuento de daños causados por ETA sigue revelando una grave situación. Autoridades del Ministerio de Agricultura indicaron que más de 120.000 familias que dependen de la agricultura fueron afectadas. Las familias afectadas son 121.541. El área dañada en hectáreas es de 58.560.20. Y en el tema pecuario, Aves, 72.481. Bovinos, 7.467. Porcinos, 4.177. Según la última encuesta nacional agropecuaria, 4.800.000 guatemaltecos dependen de la producción agrícola. Los cultivos afectados por ETA son maíz, frijol, tomate, chile, café, banano, plátano y cardamomo, entre otros. Mientras tanto, el último reporte indica que 36.000 viviendas tienen daños moderados, 16.000 daños leves, 2.000 daños severos y otras 2.000 están en riesgo. Gente que lo perdió prácticamente todo, lo poco que tenían lo perdieron y por eso muchos de ellos están actualmente en albergues. Se cuentan con los recursos necesarios, 4.500 millones de quetales que van a todo un proceso de reconstrucción. La cifra total de afectados supera el millón de guatemaltecos. Se registran además 53 fallecidos y 96 desaparecidos. Eugenia Sarastume, Voz de América, Guatemala. Veamos ahora nuestro segmento Un Día Como Hoy en la Historia. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia la mujer y avanzar en la prevención está la educación y una respuesta educada de la justicia que evite la impunidad. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. ¡Suscríbete al canal!